La salud de nuestras mascotas es prioridad. Hacerlos vacunar es responsabilidad de todos. Campaña masiva de vacunación antirrábica. Este 29 y 30 de junio, puntos fijos de vacunación en centros de salud y lugares estratégicos estarán en distintas zonas. Brigadas móviles se desplazarán por diferentes calles del municipio desde las 7.30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La vacuna antirrábica es segura, gratuita y obligatoria. Alcaldía de Cochabamba. Somos Salud.